Ya me llevan a la cárcel Se pasaron de la raya y en su conciencia estarán No soy asesino en serie, nomás soy Joaquín Guzmán Siempre me gustó el negocio, pero supe respetar Y si alguien probó mi furia fue porque se portó mal Hay otros más tóxicos y están en el gabinete La venden hasta la esquina y al bote nadie los mete Su compa Mario el cachorro delgado siempre la orden Y es Madel La conaba de Iraguato, ay tú de testigo estás De esa gente tan humilde que tuve oportunidad De brindarles una ayuda pa' regar o pa' sembrar No es mentira, cuando gusten pueden ir a preguntar De eso no se habló en la corte, al juez que le va a importar No es noticia un hombre bueno vende más un criminal Así como me juzgaron, un día los van a juzgar Y ojalá que tengan huevos como yo para aguantar Para toda mi querida gente de Sinaloa y la Sierra de Beiraguato Y a mis amigos de Gallo Pobre, Chile con Patomi Ahí le va viejón Y van a seguir Guzmanes, pues mis hijos ahí están Es consejo de su padre, si respetan respetar Esas niñas de mis ojos, tesoritos de su apá Ahí te las encargo hermoso, sé que las sabrás cuidar Por lo pronto me despido, ya no tengo más que hablar Si la muerte lo he visitado, pues me la llevo a pasear No le tengo miedo al túnel de las cuevas, soy titán Y tres metros bajo tierra que son pan, señor Guzmán